Muy buenas noches, Miguel Ángel. Estamos aquí en el octubre. Figurita, Miguel Ángel. ¿Y estamos con quién? Figurita, Miguel Ángel. La gente la guarda, gracias a Dios. Cuéntanos un poco, ¿qué es tu opinión sobre la pandemia que está pasando en Ecuador y en el mundo? Disculpa, no lo sé. No tengo entendido que es un perdiz de Dios que ya está ahí por la vida de Dios y todo, no hacemos caso. Y la última vez, se estaban cansando mujeres con mujeres y yo, bueno, pues ya eso, ya está la vida de Dios. Y no porque es un chino y huaputa, o a yo le escucha a los chicos, no, ya es la vida de Dios mío. Y todo, chicos, vamos nos repitiendo. Y yo presiento que había temblores y terremotos de aquí después que pasé. Actualmente pasó algo en la ciudad de Nueva York, una campaña que se está iniciando no al racismo en todo el mundo. ¿Qué tú puedes opinar sobre esto? No al racismo ni nada. ¿Por qué? Porque lo mataron a ese señor desforzado en el suelo. Y me dio hace unos minutos que lo mataron. Entonces, por eso, la ira del pueblo que no me entienden. Ese señor, que es presidente, fue un presidente de millones. No ha ido mucho, ni ni nada por las mujeres que estuvo, que eran pornográficas. ¿Me entiendes? A través de Infinity Lawyer, ¿qué pudieras mandar un mensaje a todos los jóvenes que ven esta transmisión en vivo de la ciudad de Guayaquil? Y una experiencia del cual tú estás durmiendo actualmente en la banca de la ciudad de Guayaquil. ¿Qué mensaje pudieras mandarle al gobierno o al alcalde? Todos los jóvenes, niños de Cancelón. No pongo el alcohol ni un gola, por favor. No pongo el alcohol ni un gola, por favor. Porque eso lo va a destruir por toda su vida. Que diga la grandeza. Que haga un bien por su Guayaquil y todo. Y su presidente, que nunca hizo nada. Yo soy invalio. Me quitaron el bono. Me comer a Cogitubo. Este mensaje para que todos ustedes, alta, media y baja sociedad, recapaciten que no solamente es de bien por nosotros, sino también hay que recordarnos de todas las personas que están actualmente en trabajo, o viven en la calle, y no tienen muchas veces que comer. Yo invito a todos ustedes a tomar esta iniciativa, y por supuesto, no al racismo, que lo dice infinito y lo identifica. Señor presidente, gracias a Dios. Dios existe. Amén. Gracias. Amén. Amén. Amén.